Y por ahí dejé la botella Y por ahí dejé la botella ¿Dónde me dejó tu amor? Alguien se quedó con ella Yo no sepa qué la sé Si ya le tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste de presión Yo te pagué con traición Tantas de la baraja Y eres mucho parecido Con algunas de las dientes Tú eres la soja de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Y para que sigas vacilando Nosotros éxito Todos a moverse Como, 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 como ¿Diste? Rico Así, 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 así Todo el mundo baila Camino ya recorrido No debe volverse en la Oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido Y no se interesa jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llevo al corazón Las cartas de la baraja Tienes mucho parecido Con algunas de las dientes Tú eres la soja de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Y nos vamos Siempre bailando Este es su grupo Lativo Ranchero Nos vamos a tomar unas copitas, Cuba Eso es Rico Salud